Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina, oye Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis colores Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío La nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca Y la lluvia que me baña un desierto embriagado con peyote Un trago de pulque para cantar con los coyotes todo lo que necesito Tengo a mis pulmones respirando azul clarito La altura que sopoca, soy las muelas de mi boca Mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas Los versos escritos bajo la noche estrellada Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba Soy el mar caribe que vigila las casitas Haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores No se puede comprar el vento, no se puede comprar el sol No se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor No se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores No se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dores No puedes comprar el sol No puedes comprar la lluvia Vamos caminando Tu vino amor Vamos caminando Tu vino y nato Vamos dibujando el camino No puedes comprar mi vida Vamos caminando la tierra